Con papallera y música el Poli le está dando la bienvenida a sus nuevos estudiantes, vamos a hablar con ellos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al Poli. ¿Qué tal te ha parecido el recibimiento? Muy bien. ¿Qué vas a estudiar? Medios audiovisuales. Bueno, ¿y qué expectativa tienes ahora que vas a iniciar acá tu vida profesional? Muchísimas, la verdad creo que es una buena opción. Ahorita que estuve conociendo los estudios, están preciosos, entonces creo que me va a ir muy bien. Bueno, muchísimas gracias. También vamos a hablar con una de las inductoras, ella es Alejandra Rivera. Bueno, ¿en qué consiste tu trabajo en este momento? Bueno, mi trabajo consiste en darles el recibimiento a nuestros estudiantes nuevos y que se sientan parte de nuestra familia. Esa es la idea. Bueno, gracias. Bueno, ahora cada uno de esos estudiantes se va a reunir con los directivos de su respectiva facultad y más tarde iniciarán las actividades culturales y el cierre va a ser un gran concierto para darle la bienvenida a estos nuevos estudiantes de nuestra institución. Luego, las redes sociales han ayudado. Hay valor ahí y por eso se mueven todavía. Twitter, hay gente que le encanta estudiar entre más. Play el tweet, mejor. Y ese sueño que ustedes traen hoy acá, nosotros lo vamos a ayudar a hacer realidad. Y es un compromiso gigante. Y es un reto que desde ya aceptamos. Y acepta todo el equipo de la institución. Estoy en los camerinos, aquí adentro están los artistas, vamos a hablar con ellos. Bueno, aquí están alquilados. Alquilados, bienvenidos al poli. Bueno, ¿qué significa para ustedes que el poli los haya invitado para la bienvenida de sus nuevos estudiantes? Chabarabara, 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 mentira. ¿Cómo están? Es el segundo año que estamos en la bienvenida al poli. El año pasado también estuvimos. Otra invitación, no quiere decir sino que estuvo bien el año pasado, que pasamos rico. La gente pasó rico, nosotros también. Este año venimos después de un año muy maravilloso para alquilados. Entonces es una buena forma como de conmemorar eso. De que se cumple un año desde la última vez que estuvimos acá. De que se cumple un año de muchísimas cosas buenas para alquilados. Entonces, muy contentos, muy contentos de estar acá. Muchísimas gracias, Juan. Entonces los invitamos a que vean los mejores momentos del concierto. Para mí y toda mi banda es un placer, un orgullo estar cantando hoy en el poli. La universidad que me ha dado todo hasta el momento. Ya hoy me despido también y nos dan la oportunidad de cantar en su jornada de bienvenida para los primíparos. Hoy comprobamos que el público siempre, en cualquier momento del evento, está bastante eufórico. Además que el recibimiento es bastante agradable y bastante familiar para nosotros. Hoy venimos con una descarga de Rock Chévere, con algo de nosotros también y queremos saludarlos a todos ustedes. De parte de César, el bajista, Brian, el guitarrista, Iván que está por allá detrás de las cámaras y yo soy Fabián. Estamos felices de estar de regreso con nuestra música. Como siempre es un placer para nosotros compartir lo que hacemos con todos ustedes. Siempre es una experiencia demasiado grata. Hola muchachos, somos The Mills. Un saludo muy fuerte para el poli. Gracias por invitar a una banda de Rock a su concierto increíble. Y hagan más bandas de Rock muchachos. Necesitamos más, más. El recibimiento me pareció genial, ya que nos hicieron concierto y nos hicieron varios talleres para reunirnos con los demás compañeros. ¡Gracias! 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 Gracias.